Hola que tal gente zombie de YouTube, muchos me han preguntado sobre cómo es que mi mira se ve así, en forma de punto. Pues bien, hoy les vengo a enseñar a personalizar nuestro crosshair para convertirlo en un círculo. Solo sigan mis pasos, es 100% seguro y espero que les guste. Bien chicos, ahora comencemos. Primero vamos a descargar el archivo que dejé en la descripción que se llama archivo zombie. Luego de descargar el archivo winrar, lo extraemos. Dentro del archivo vas a encontrar el programa que vamos a utilizar y también un paquete de mis miras circulares personales que creé y compartiré con mucho cariño para todos ustedes. Ahora sigue conmigo los siguientes pasos. Seleccionamos el programa y lo ejecutamos como administrador. Luego le damos clic a donde está marcando la flechita. Luego buscamos la aplicación de Left 4 Dead 2 y le damos clic a donde marca la flechita. A continuación marcamos Direct 3D 9. Luego le damos a OK. Nuevamente a OK. Muy importante, desmarcar todas las casillas y solamente tener marcado la casilla que dice Layer. Y le damos a OK. Bien, ya tenemos el programa totalmente instalado en nuestro Left 4 Dead. Ahora toca seleccionar tu crosshair personalizado. Para eso, dentro del paquete de mis miras circulares te dejé dos archivos. Unos con contorno y otros sin contorno. Escoge el de tu preferencia. Yo escogeré este. Ahora nos dirigiremos a la biblioteca de Steam. Seleccionamos el juego Left 4 Dead 2. Le damos a Administrar y Ver archivos locales. Dentro de la carpeta Archivos locales, buscamos esta carpeta. Y entramos a Texturas. Dentro de esta carpeta, pegamos el crosshair que seleccionamos anteriormente. Y aquí vamos a hacer algo. Ubican el archivo que dice Layer. Bien, ese archivo lo vamos a eliminar. Y a nuestro actual crosshair le vamos a colocar ese mismo nombre. Layer. Y listo. Ya tenemos el crosshair seleccionado perfectamente. Ahora solo falta probarlo en el juego. En la parte superior, se va a anotar una franja que es propia del programa. Para abrir el programa, solo debemos apretar la tecla de Inicio. Y se nos abrirá este cuadro de texto. Solo debes darle a Continúe. Otra vez le damos a Continúe. Y aquí es importante. La casilla de Layer es la única que tiene que estar activada. Y le damos a Continúe. Muy bien. No sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero ya tenemos el crosshair en el juego. Ahora toca desactivar nuestro anterior crosshair predeterminado del juego y lo haremos de la siguiente manera. Dentro del mapa, vamos a la consola del juego y ponemos crosshair 0. Así desaparecerá el crosshair predeterminado del juego y podremos disfrutar de nuestra nueva mira. Y bien, eso es todo por hoy. Espero haberte ayudado. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete si te gustó el contenido de este canal.